La Secretaría de Salud recuperará el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, que fue construido desde hace más de una década y que nunca ha funcionado como tal. El director médico del Organismo Público de Centralizados Servicios de Salud, Michel Buró Chávez, explicó a Canal 44 el proyecto de rescate de sin mueble, que por más de una década solo ha funcionado como bodega y en pocas ocasiones han dado consulta. Quedó inconclusa. Lo que estaba proyectado hacer el edificio de atención materno infantil lo que se lleva avanzado es un 35% más o menos de lo que originalmente debió de ser. Y además hace falta mucha obra civil alrededor del edificio que originalmente se había contemplado por parte del ayuntamiento, pero que no se llevó a cabo, que también tiene que ver con mucho de que no haya prosperado el proyecto. El funcionario explicó que esta primera etapa costará 45 millones de pesos y tiene que ser terminada antes de que concluya el año y se requerirán 200 trabajadores para que abra sus puertas. la primera etapa que sería rehabilitar los servicios básicos para poderlo echar a andar, que serían pues cuarto de máquinas, el laboratorio, el área de rayos X y las áreas hospitalarias en primera instancia y buscar también acuerdos con la CIOC, la Secretaría de Obra Pública, para concluir también eso que le contaba de los accesos de las vialidades que ingresen al hospital. Eso estaría contemplado para este año. Este hospital materno infantil contará además con dos quirófanos y 30 camas de hospitalización para mujeres en proceso de parto, además de áreas de laboratorio, consulta y medicina preventiva. Este hospital podría beneficiar a medio millón de personas que viven en San Martín de las Flores de arriba y de abajo y de poblados cercanos. Este año no abrirá sus puertas, pero se espera que el próximo sea reinaugurado. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.